El año nuevo tendrá una novedosa propuesta en Iquique, luego de que el Consejo Municipal aprobara la pirotecnia ecológica para mascotas. El espectáculo con esta nueva modalidad considera el lanzamiento de bombas especiales que contienen decibeles menores. La idea consiste en que los animales se adapten a los estruendos. Bueno, es un espectáculo que está todo sincronizado, todo digital, con máquinas que disparan a milésimas de segundo, están las cuatro plataformas donde van a haber una sincronización de efectos, sobre unos 15 minutos de espectáculos con música, y luego está combinado durante el espectáculo con monotiros en la playa, que son efectos digitales, coreografías que van de un lado hacia otro, finalizando con una cascada de 600 metros en toda la playa. La iniciativa tendrá un valor de 150 millones de pesos y constará de una moderna modalidad que busca no estresar a las mascotas. Incorporamos un efecto que le llamamos simplemente para alertar a la gente que tenga mascotas que va a ver el show, que va a ser 30 minutos antes del espectáculo, 15 minutos y un minuto previo antes del show, para que la gente, las mascotas, estén ya un poco alertas. Durante los días previos, personal de la Oficina de Protección Civil de la Municipalidad de Iquique, junto a los representantes de la empresa a cargo del espectáculo pirotécnico, se encuentran realizando salidas de inspección. Sí, justamente ahora nos encontramos en la labor de fiscalización para poder dar curso a las distancias de seguridad que solicita tanto la autoridad fiscalizadora de carabineros como la Armada, para cumplir con eso y para brindarle la mayor seguridad a la gente durante el espectáculo pirotécnico. Se está considerando el tema del cierre perimetral y la instalación de la postación para lo que es la cascada, es lo que estamos haciendo hoy día. Próximamente comenzarán los trabajos de encercar la playa y dejar cierto acceso para los veraneantes que visitan Cabancha. Se comienza a trabajar en los próximos días, el día 29 ya algunos tramos de Cabancha van a tener accesos especiales y ya el día 31 en la mañana la playa amanece cerrada, excepto en los extremos, en el sector del edificio Atalaya y en el sector del casino de juego, la gente todavía va a poder venir a disfrutar de la playa Cabancha durante el día 31. El show pirotécnico finalizará con una cascada de 600 metros que cruzará todo Cabancha. Por último, remarcaron el llamado a la gente a disfrutar tranquilamente del show pirotécnico y que no se utilicen los famosos globos de los deseos.